La actividad contó con la presencia de la licenciada Viviana Arias, en representación de la gobernadora provincial, Ángela Yadira Váez, el teniente coronel Cándido Santo, teniente coronel Esterling Garrido, la licenciada Betania Silvestre, en representación del encargado de Infotesur, el director del Distrito Escolar 0304, José Alberto Herrera Arias, entre otras personalidades. El acto se realizó en las instalaciones del referido centro, ubicado en la calle El Número, esquina Canela Mota. Se recuerda que la Escuela Vocacional, en coordinación con Infotev, ofrece varios cursos formativos de desarrollo técnico profesional, con el objetivo de que la población se capacite y pueda insertarse de manera efectiva en el mercado laboral.